Mujer, te necesitamos viva, sin violencia, hay derechos. Esta campaña busca básicamente crear una ruta de atención a todas y cada una de las mujeres que en nuestro municipio de Copayán son víctimas de la violencia de género. A través de esa campaña buscamos sensibilizar a todas y cada una de las personas, pero especialmente a través de un trabajo articulado buscamos generar una campaña de prevención contra la violencia de género. De manera que a través de este tipo de campañas se crean los mecanismos de articulación con lideresas, con representantes y defensoras de derechos humanos, para que podamos el día de mañana buscar que los índices de violencia de género en nuestro municipio y por supuesto en nuestro departamento comiencen a disminuir. Y sobre todo para que ellas tengan claro, la población de género tenga claro, que la personería o que desde la personería municipal de Copayán contamos con los mecanismos de defensa efectivos para buscar la protección de los derechos de género. Es muy importante para la personería del municipio de Copayán generar acciones de articulación en donde las distintas dependencias, entidades que son responsables de la puesta en marcha de la ruta de atención integral a mujeres víctimas de violencia, se apropien de sus papeles, pero adicional a ello que generen esa sinergia cercana a las mujeres. Y es así como la personería municipal quiere ser ese puente, ese garante entre las mujeres y las entidades para que se humanice mucho más el restablecimiento de los derechos. Una campaña que nos permite como mujeres poder reconocer nuestros derechos, hacer tratadas con dignidad, una campaña que nos permite poder empoderarnos de esos derechos y poder salvaguardar nuestra vida. Personería municipal de Copayán, tus derechos son nuestra prioridad. ¡Gracias!